Amigos del Rocangol de Radioactivo, ¿cómo me les va? La temporada se acabó, eso no quiere decir que no vayamos a seguir haciendo videos, porque de todas maneras recuerden nuestro programa digital de los viernes en los que debatimos con Juliana Casal y con Monolado Corredor, con Luis Carlos Guerrero, bueno las finales de Champions, de UEFA Europa League, material siempre va a haber, Eurocopa, Copa América, va a haber de todo. Entonces después de estos resúmenes que siempre hacemos de ligas, pues van a seguir habiendo cosas que tengan que ver con el fútbol internacional y obviamente también con los colombianos en el exterior. ¿Qué pasó en Alemania? Pues yo creo que lo más importante era si el señor Lewandowski iba a hacer un gol más, ¿por qué? Porque les habíamos hablado de que había empatado el récord del señor Gerard Müller y resulta que le faltaba un gol y al partido quedar, o sea, la vez pasada que habían empatado, pues empata a 40, pero faltaba uno para superarlo. O sea, con 41 goles necesitaba el señor Lewandowski pasarlo. Y lo logró. Bayern Munich 5, Augsburgo 2. En el último minuto, Robert Lewandowski hace esa hazaña. Al final el campeón, ya sabíamos desde hace rato que era el Bayern, con 78 unidades. Y obviamente ya están listas las posiciones, ¿no? El Leipzig con 65, el Dortmund con 64 y el Augsburgo con 61, que irán a la Champions League, el Frankfurt con 60 y el Leverkusen con 52 a la UEFA Europa League. Y el Unión Berlín, recuerden que ahora hay una vaina que se llama UEFA Conference League, o sea, una tercera copa. El séptimo ahí va a ser el Unión Berlín que va a ir allá. Tanto el Colón y el Werder Bremen, el Werder Bremen, háganme el favor, y el Schalke 04 se van para la B. Es decir, ahí ya salimos de la Bundesliga. O sea, hazaña total lo del Lille. Siempre el Mónaco y el PSG habían dominado el campeonato francés. Necesitaba perder, o sea, los del PSG necesitaban que perdiera el equipo del Lille, y lo que hizo fue ganar 2-1 a Langers. Y el PSG le ganó 2-0 al estad de Bremen, pero, pues, lo que les digo, necesitaban que perdiera. El Lille es campeón con 83 unidades. El PSG lo acompañará a la Champions League con 82. El Mónaco, 78. Hay una, o sea, como, acuérdense que hay una previa de Champions League. UEFA Europa League con el Lyon y el Marsella, 76 y 60. Y el Rennes con 58 unidades, señoras y señores, va a ser el que va a la UEFA Europa League. O sea, perdón, a la Conference League. Descendidos acá el Nantes, el Nimes y el Dijon. Bueno, el Nantes tiene que jugar una especie como de repechaje. Así que el Lille, hazaña, hazaña, señoras y señores, logró el campeonato después de mucho tiempo. El mejor de todos los videos del fin de semana, el de Luchito Suárez. Necesitaba, obviamente, el Real Madrid que perdiera el Atlético de Madrid y ellos ganar. El Atlético de Madrid ganó 2-1 con gol de quién? De Lucho Suárez. O sea, Barcelona sufre. Y el Real Madrid ganó 2-1 al Villarreal. Que aquí va a pasar algo complejo, ya les voy a explicar qué es. Y es lo siguiente. El Atlético de Madrid, campeón 86. Obviamente se sacó la mufa a Suárez. Dijo lo que tenía que decir, que Coma no lo quería, que la dirigencia muy bien. Llorando, bueno. Excelente, excelente. El Real Madrid no le alcanzó sino pasar 84. Nada, plete. No se llevó nada el Real Madrid. El Barcelona 79 puntos. El Sevilla con 77. Hasta ahí la Champions League. El Real Sociedad tiene 62. Y el Betis 61, UEFA Europa League. ¿Qué es lo que pasa? El séptimo es el Villarreal. Y tiene que ir a la famosa UEFA Conference League. Que lo he explicado, es la tercera copa. Pero, ¿qué tal que el Villarreal, campeón de la UEFA Europa League, le gane al Manchester United? No quedaría con ningún representante el equipo, los españoles en ese torneo. ¿Por qué? Porque se quedaría con ese cupo de más de la Champions. Si gana el Manchester United, se la dan a un equipo francés. Ahí descendió el Huesca, el Valladolid y el Eibar. Curioso eso del tema de Valladolid. Que el presidente es Cristiano. Cristiano no, sino Ronaldo el Gordo. Porque ese partido decidía su descenso. Es decir, que el Atlético que campeonara y que ellos se fueran para la porra. Una lástima el equipo de Ronaldo. Y ya están incluso que amenazas y que no sé qué. Qué fastidio, ¿no? Premier League. Premier League, señoras y señores. Lo que sabíamos, el Manchester City con 86 puntos. Hermoso porque, bueno, golean al Everton. Déjame, es que salió. Se vino. Ay, que no, que estoy muy cansado en ese avión. Esas fotos. Manchester 5, Everton 0. Por lo importante es eso. Que el Kun Agüero hizo dos goles y rompió el récord de Wayne Rooney. De más goles en un solo club con 184. Además, como es extranjero, también con 184 es el extranjero más goleador de la Premier League. O sea, lo que hizo el Kun es los videos, lo de Guardiola llorando. El Guardiola reveló que ya es prácticamente un hecho que el Kun se va para el Barcelona. Entonces, ya sabemos. El Manchester City 86 puntos. Manchester United 74. Liverpool 69. Chelsea 67. Hasta ahí los que se van a Champions. Leicester, precisamente perdiendo la última fecha, se va para la UEFA Europa League con 66 y el West Ham se va con 65 unidades. ¿Qué pasó ahí? Pues, señoras y señores, que el Everton se quedó sin nada. Porque el séptimo es el Tottenham. Va a la famosa UEFA Conference League. Y el Everton terminó quedando décimo con 59 unidades. Papelón. Yo creo que a nivel general es una buena temporada de James. El remate es de fasto y no se logran los objetivos. Pero si llegan los jugadores para pelear lo que realmente necesitan pelear, que es cupo de Europa, se puede hacer. Fulham, Albion y Sheffield United se van para la porra. Y finalmente en la Serie A se acabó el morbo, señoras y señores, porque la Juventus no se nos fue. La Juventus cumplió con lo suyo, que era ganar. Y el Nápoles cometió un papelón. No estuvo Cristiano Ronaldo. Juventus 4-1 el Bolonia. Y lo que les digo, el Nápoles se apachurró. Empató 1-1 con el Gelas Verona. El Milán le ganó al Atalanta y quedó subcampeón. 2-0 con esto el Inter. Ya sabíamos que era campeón, 91 puntos. Milán 79 subcampeón. Atalanta 78. Su meta era ser subcampeón. No lo logró. Juventus 78. Hasta ahí los que van a Champions League. Napoli 77. Y Lazio 68 se van para la UEFA Europa League. Y el Roma séptimo con 62 se va para la famosa Conference League. Aquí se fue el Benevento, el Crotone y el Parma. Hablando precisamente del Benevento, uno de los colombianos que hizo gol en el exterior fue el señor Tello. ¿Con quién? Pues con el Benevento en ese empate con el Todino. Luis Inesterra aportó para que el Feyenoord le ganaba 2-0 al Utrecht y para que ese equipo se fuera para la UEFA Conference League. Michael Barrios, por ejemplo, en Estados Unidos con Colorado Rapids hizo el descuento contra Los Ángeles. Hay un montón de colombianos haciendo cosas en el exterior. Como por ejemplo nuestro amigo Cuellar, que quedó campeón con el Al-Hilal en Arabia Saudita. Nuestro amigo Bocanegra y Mejía con el Libertad de Paraguay quedaron campeones en Paraguay. Y hay jugadores que también quedaron campeones en el exterior en Brasil, en las Copas Estaduales. Sin embargo, ninguno de ellos jugó ni un solo minuto en las finales. Por ejemplo, Orejuela con el Sao Paulo, que terminó ganando Crespo su primer título, ahí donde está el señor Dani Alves. Entonces ya lo sabes, si te quieres conectar a cosas que hablamos del fútbol internacional y nacional, los viernes en el programa digital del fanpage de Radioactiva. Y síguenos en todas nuestras redes como arroba elrocangol y rockangol barra baja en Twitter. Y yo soy arroba elchancho414.